Bienvenidos a los resultados del sorteo de baloto del sábado 20 de abril del 2024 Acumulado para baloto Damos inicio con baloto 35 12 31 32 2 Y la super balota que entregará grandes premios es 3 Acumulado para revancha Continuamos con revancha 9 37 12 41 Y la super balota que entregará grandes premios es 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados A continuación, otros resultados